Muchos que ahora les traigo, lo que van a ver son absolutamente diferentes, tanto en el programa, como en la tabla de la ciudad, los traigo porque sí que parten desde nuestra única visión de la subcomunidad, que es el entendimiento del lugar, la reflexión sobre el lugar y la investigación profunda sobre él. El lugar es tanto el clima, como la economía, como el futuro, patrimonio de la gente, cómo esas personas viven en ese lugar, cómo se relacionan las personas con otras, cuál es la proyección del futuro, hacia dónde vamos. Entendemos que no se puede dar respuesta en arquitectura si no es desde la reflexión absolutamente profunda y conocimiento del pasado y del futuro, del sitio donde estamos actuando. En medio de este lugar, este arquitecto, y lo que también entendemos como básico es su actitud y la física tiene que ser de compromiso, de servicio y de generosidad. Y entonces, con este cócter, entiendo que se podrá mejorar todos los lugares en los que como arquitecto. Os traigo, en el 2003 ganamos un EUROPAG, un pueblo llamado Bensky, y este compromiso con el lugar nos hizo ir al sitio. A nosotros nos plantamos 20 días en Etonia a proyectar desde allí, porque no queríamos quedarnos con lo que nos decía el papel. De hecho, descubrimos que lo que parecía una playa era nieve. Y que no se puede entender la sociedad en el lugar si no se vive o no se vive. Y de allí nos mezclamos con sus mentes. Y fuimos capaces de la realización del proyecto, no lo voy a explicar, porque lo que quiero es hablar en general del enfoque sobre el trabajo con gusto, pero consistía en realizarlo hacia el turismo, hacia un turismo que ellos pretendían de verano. Y que nosotros le planteamos que iba a ser también un invierno, porque vivimos con los ojos de Estangelo y la miembros y su calidad que había que ponerlo en barrio. Entonces, lo que se presume aquí es que encontramos un barrio de pescadores que casi no se relacionaba con la ciudad, y cada vez que nosotros propusimos un hotel, un pequeño hotel, una vivienda ligada a una actividad comercial para fijar la sociedad, a aquel barrio que no fuera un diseño en Milán, sino que se viviera realmente allí al mismo tiempo que conocíamos el turismo de México, yo sabía, sabíamos en qué parcela estábamos diseñando el hotel, porque conociéramos la misma necesidad. Bueno, evidentemente también conocimos el sistema de calefacción y todo lo nuevo, y va basado en seguir la continuidad de lobernarlos y de actuar desde la mirada de esos proyectos. Bueno, este era el borde, en el que actuábamos de forma más profunda, con otra opción. No, 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 no sé quién de por largo, no, no voy a explicar el producto, ¿vale? Porque lo que me quiero de verdad es centrar en nuestra mirada al lugar y al pendiente. En 2007 ganamos el concurso de la Ciencia de la Naturaleza, en Roquetas de Mar, y actuábamos de la misma manera. Encontramos, investigando sobre el lugar, en la M56, un municipio bastante pequeño, y que su actividad económica estaba basada en la extracción de la sal. Investigando más allá, descubrimos que la sal ha estado albedrida a Roquetas de Mar desde cientos romanos. Y se encontró en el lugar romano, en las inmediaciones, de donde nos pedían hacer el Museo de Ciencias de la Tierra. En el 2008 vemos cómo esa salina, de ahí la trama, estaba absolutamente devorada, se había rendido. Y nadie, nadie había puesto una mirada en que la salina era patrimonio cultural de esta gente. Era su pasado, y además era de una riqueza tremenda el hábitat, tanto del pájaro como del hábitat, y el paisaje que se produjo de la salina es una salina en Mijal, que es un municipio cercano. Nadie había puesto, se iba a perder, si nosotros no hacemos una propuesta de llegar museo y salina, la salina hubiera desaparecido. Lo que quiero contar de aquí es que, a día de hoy el museo, por la crisis, no se sabe qué va a pasar. Y además, tanto izquierda como derecha, se están, además ahora que estamos en las elecciones, se echan uno en los otros la culpa de demasiado caro, o no idóneo, etcétera, etcétera. Lo que sí hemos conseguido desde la arquitectura, es que tanto la izquierda como la derecha, ahora a donde salimos, y quede o no quede el edificio, ya pues tenemos así en la salina, y la salina quedará, y se hará el esfuerzo por protegerla, y por regenerarla. Ahí, la generosidad del arquitecto, pues, si no se hace, pues no pasará nada, pero habremos conseguido algo como arquitectos para la globalidad. El último de los concursos, ha sido por fotográfico en Londres, que nos ha dado una moción de nuevo, y desde luego, que ha sido por las mismas estrategias, por la lectura de nuevo, de un lugar y de un día. El concursos está al sur de Delhi, y, como se ve aquí, la parcela es el cuadrado, que está rodeado en verde, igual que el resto del campo. Tenemos el río Yamuna, y esta especie de miadro que se acercaba a la parcela. No solamente porque esté más cerca del agua, sino estudiando la vinculación del pueblo indio con el agua, podemos mirar que era muy importante. Era muy importante tratar, en este sentido, sobre su relación con el agua, y cómo iba a crecer la lumbia, y qué ejemplo, qué paradigma queríamos plantear en esta intervención, en esta intervención, para los que más se ve en personas que van a trabajar. Voy primero a poner, estos son los paneles del concurso, ¿vale? Esta es la solución formal, y ahora explicaré en este panel. Un bloqueo, hacia la intervención, pero lo que a mí me interesa es que, gracias a la iniciación sobre el agua, decidimos que nuestra apuesta era una fachada máquina. La primera fachada, la primera persona que nos ha hecho, este sistema de producción de agua con energía solar, que está ajustado en la teoría, pero no nos había colocado una fachada completa, con un sistema de producción de agua, con energía solar. Planteamos, pero lo más importante de todo es que nosotros la quedábamos, no nos quedábamos la totalidad en agua, para el funcionamiento de nuestro edificio, nuestra agua, nuestro riego, no, se derivaba una parte al río. ¿Qué se hace con un edificio derivando una parte de agua derivada al río? Muy poco, muy poco. Efectivamente, no vamos a regenerar en la mitad del río, pero estábamos entrando en un paradigma de pertenezco a un lugar, pertenezco a una globalidad y yo construyo, pero ayudo, no soy una carga de nuevo al sistema. Ayudo, y fabrico todo en un sistema de circulación, pero de una parte a la gente. Bueno, pues, voy muy rápido porque como siempre es un curso, no sé cómo, si da tiempo a hablar de la obra. Muy rápido. Vale. El traer la obra también era por mostrar que en realidad nosotras hemos contribuido mucho, me interesaba enseñaros en los concursos porque son como siempre el lugar, el lugar del entendimiento del patrimonio, pero también quiero enseñaros una iglesia en la que también un poquito presupuesto y se tuvo que antes de todo resolver con temas pasivos. Entonces, vimos que el tema del uso de la luz natural era muy importante para evitar el consumo necesario y que además se salve porque se repite en la iglesia, incluso que la iglesia es un lugar, obviamente de una suma espiritual, tal, del tema de la luz tenue, pero nosotros cuidamos con el tema del tema y siempre tener que vivir natural como el cerebro, que es el tema de la luz hasta la pared. Al mismo tiempo, realizamos una serie de ventilaciones colocadas con una galería que les enseñaré y evitamos tener que inmanizar el verano. Como ven, se tiene acceso, como veis, se hace esto. Es una galería desde la calidad de la panada, se abre la puntada, se tendrá esa corriente y nos guarda ningún sistema que nos guarda en la luz. Esto sería tarde de oeste, esto sería la luz del oeste, ya muy a la tarde y cómo sigue el trabajo, cómo el trabajo de la luz con la luz con la luz con la luz con la luz. Ahora mismo, esto es algo que se da cuando se mordó, pero ahora mismo hay una luz de la luz que se da con la luz y más tarde con la luz. Gracias. Gracias.